En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berceba, que está en Judá, y dijo allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se levantó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, Levántate y come. Entonces él miró ahí aquí a su cabecera, una torta cocida sobre las acuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, lo tocó diciendo, Levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días, y cuarenta noches, hasta ver el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Amén. Ese tremendo siervo de Dios era un hombre que siempre iba en contra del reinado de Acab y Jezabel. Los días martes, ¿cuánto recuerdan quién era Jezabel? Jezabel era la joja de Acab, una mujer que lo único que logró que más de un millón de israelitas doblaran sus rodillas ante los dioses de ella, los dioses de Baal y de Asera. Eran los dioses que ellos creían que ella implementó, fíjense, la inconstancia del pueblo de Israel. sabiendo que el Dios de ellos era el Dios más poderoso y que era el Dios que movía todas las cosas, empezaron a doblar sus rodillas ante dioses ajenos, que esos dioses solamente eran de parte del diablo, cuando lo saben. A veces nosotros acudimos a otras cosas, acudimos a otras diferentes cosas antes que a Dios, porque creemos que en lo otro nos va a dar la solución, nos va a dar la salida. En esa época, el pueblo de Israel, Dios permitió que hubiera una sequía tremenda. ¿Cuándo saben eso? El pueblo estaba casi desesperado y entonces ellos, de esa desesperación, Dios probó los corazones y ellos empezaron a servir a un Dios que el Dios de ellos, el Dios de Jezabel, era el Dios de las lluvias, de las tormentas, de los vientos. Entonces ellos pedían a Dios y Jezabel comenzó a matar los profetas de Dios de Jehová en sacrificio al Dios de ella para que hiciera bajar la lluvia. En esos momentos, Elías andaba escondiéndose porque sabía que le habían echado la culpa a Elías. Acab culpaba a Elías porque no lloviera. Y realmente él tenía la culpa, pero gracias porque Dios le había dado la orden a Elías que no lloviera durante ese tiempo para probar el corazón del pueblo de Israel. y lamentablemente, gracias a eso, la mayoría de la gente, solamente siete mil, quedaron sin doblar las rodillas. Pero siete mil escondidos porque el único que andaba diciendo la realidad era el profeta Elías. Por eso lo querían matar. Por eso lo andaba buscando Acab por todos lados y había un complot para matarlo y el que lo viera tenía que decirle enseguida al rey Acab donde estaba. Pero, ¿sabe qué hacía Dios con Elías? Los transportaba de un lugar a otro. Lo hacía en el espíritu. Le decía, Allí está Elías y cuando iban a buscarlo, Elías ya no estaba. Tan rápido iba. No, era que Dios lo transportaba. Era como que Elías volaba. Imagínense la santidad que tenía Elías con Dios y el compromiso y el pacto que tenía Elías con Dios que Dios permitía. Qué lindo sería, ¿no? Que Dios dijera, te vas a pasar eso y Dios te agarra y te tome. No te llevo para allá porque te voy a librar de esto. Pero a veces nosotros no se logra y nos metemos en la boca del lobo, nos metemos en problemas y dificultades porque no respetamos el pacto que hemos hecho con Dios. En cambio, Elías sí lo respetó. Lo respetó a un punto final. Él siempre respetó el pacto. Él nunca dobló sus rodillas a nadie menos a los dioses por más que esos dioses supuestamente le prometían el oro y todas las cosas. Pero Él no se dejó doblegar. Tú tienes que ser como el profeta Elías. No te dejes doblegar por ninguna situación. A veces las situaciones o los problemas dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirarnos las cartas. Dios no me habla. Dios no me escucha. Y acudes al brujo, pero es tirar las cartas o los jóvenes acuden a esos juegos como la guija y todas esas cosas que lo único que logran es atarse al diablo mismo. Y después uno tiene que estar haciendo trabajos extras en la iglesia porque la gente se va a meter a los brujos. ¿Saben que una vez a mi esposo se le ocurrió allí en Argentina donde en el periódico salen todas las publicidades de los brujos? Dice, te curo y que te hacen liberación de casas y amarres y todas esas cosas que te une a tu pareja y todas esas cosas que la gente acude. Y Dios le mostró a él en una situación y dice, métete en medio de ellos. ¿Y cómo hago? Haz una publicidad pero no como un brujo sino como un cristiano. Si ahí no te decían tú eres brujo o eres pastor. La podías hacer. Entonces cuando fue a donde pone el aviso en el periódico le dice, ¿dónde? En el rubro de astrología para psicología y todas las brujerías y todas esas cosas. Le dice, ¿y cómo le ponemos? Apóstol. Dice, voy a tu casa y te liberto de todas las cosas del diablo y no te cobro nada. Y lo puso. Lo puso un día jueves para que saliera el día domingo porque el domingo era donde más la gente compraba el periódico. Lo puso un día jueves y el viernes él iba para su trabajo porque en esa época todavía trabajaba. Iba para su trabajo en la moto trabajaba por una empresa y iba en la moto y de repente dobla un taxi y en un gira en un mal lugar donde no tenía que girar y él que se lo traga. Y vuela él, vuela el casco, vuela todo, le quiebra la pierna y enyesado ese mismo día hasta acá arriba. Imagínense. Y él llegó a la casa, fue al hospital, yo llegué ahí al lugar del accidente, ya lo estaban subiendo en la ambulancia, sigo la ambulancia, llego al hospital y ahí como a las 12 de la noche fue a las 5 de la tarde mientras una de mis hijas espirituales estaba teniendo su bebé, por eso nos acordamos siempre de la fecha, mientras una de mis hijas espirituales estaba teniendo familia, mi marido se estaba, había tenido un accidente tremendo, sigue corriendo de un hospital a otro sin decirle a mi hija espiritual que su padre espiritual había tenido un accidente porque ella estaba teniendo familia y yo como madre tenía que estar en ese momento también, así que corrimos de un lado para el otro y a las 12 de la noche le dan el alta a mi esposo todo enyesado y él preocupado porque iba a salir el aviso y no iba a poder ir porque él sabía que iban a llegar mucha gente necesitada y que iban a llamar por teléfono y saben que le digo no, vos no podés ir a la iglesia así porque el médico le dijo que tenía que tener el pie en alto y dice no, yo tengo que ir a la reunión aunque sea no, vos no vas vos te quedás acá y se quedó con unos hijos espirituales y con el teléfono ahí el día domingo nosotros estábamos en la iglesia fuimos a hacer el culto y él estaba con el teléfono y llamó gente empezó a llamar no necesito porque yo veo cosas yo pienso esto pero el agente que llamaba llamaba creyendo que era un brujo y que se llamaba apóstol apóstol venga por favor y bueno le voy a dar una cita y él pospuso las citas pero no pudo atender esas necesidades en esos momentos porque él no podía ir hasta que le fueron achicando el yeso primero en silla de ruedas después en muletas tuvo como dos meses pero cuando pudo pisar cuando pudo caminar volvió a sacar el aviso dice vos diablo inmundo no me vas a ganar no me vas a ganar yo lo voy a hacer pero lo más gracioso de esto que cuando él volvió a sacar el aviso la gente comenzó a llamar de nuevo llamaban de ciudades cercanas como aquí los estados que están cerquitas las ciudades que están cerquitas llamaban y le mandaban por correo correo privado así le mandaban fotos le mandaban prendas le mandaban de todo y a las primeras casas que él fue a orar él fue con su biblia la gente no le impactaba porque la mayoría de los brujos también van con una biblia vos vas a un consultorio de brujos y tienen la biblia abierta eso no simboliza que seas cristiano no tener una biblia que seas evangélico entonces la gente no le preguntaba y cuando él comenzaba a hablar y hacía oraciones la gente le preguntaba usted parece un pastor y dice es que soy un pastor de la iglesia camino con Dios y saben que la primera gente que él fue dice ay no que vergüenza que vergüenza yo soy de la iglesia bautista yo soy de la iglesia metodista yo soy de la iglesia pentecostal argentina cristianos llamando a brujos del periódico imagínense se morían de la vergüenza y Dios permitió para que esa gente fíjense yendo a iglesias cristianas evangélicas grandes iglesias acudían a brujos porque en su iglesia supuestamente no conseguían nada ellos lo llamaban a mi esposo creyendo que era un brujo que se llamaba apóstol y así estuvo casi un año y el 70 y el 80% eran gente conocedora de Cristo entonces es la realidad hermanos mucha gente acude a brujos estando dentro de la iglesia no pero me tiraron las cartas no pero esto no pero lo otro excusas excusas como ponía el pueblo de Israel con Elías excusas y no porque el Dios de Baal el Dios de Aster va a hacer que la lluvia caiga no esos dioses son todos mandados por el diablo y tú caes en las cosas del diablo caes continuamente reiteradas veces y no crees que tu Dios nuestro Dios mi Dios es el más poderoso es el más poderoso es el más poderoso es el más grande y es el que te va a hacer el milagro no el brujo mayor sino Dios es el más grande el más poderoso que el que te va a hacer el milagro que estás buscando no acudan más a las cosas terceras Dios está en primer lugar ¿saben qué? mientras lo buscaban a Elías para matarlo Elías dijo bueno me voy a presentar y se encuentra en el camino con Abdias Abdias era uno de los que le administraba la parte económica al rey acá y cuando se encuentran los dos en el camino le dice Abdias Abdias le dice ve y vive el rey que me has encontrado que yo me presentaré ante él y saben que Abdias comenzó a temblar de miedo porque dice no ¿qué quieres? que me mate ¿y por qué te va a matar? porque los que le han ido a decir que tú estás allá y cuando te van a buscar no te encuentras dice Elías le dijo a Abdias no te preocupes yo no me voy a mover me presentaré ante el rey pero tú vele a decir que yo me voy a presentar y Abdias no creía en el momento pero ve 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 cree que el Señor Dios Todopoderoso inclusive Abdias le dice pero ¿cómo me van a me voy a creer? ten piedad de mí Elías le dice yo fui el que escondía a los profetas para que no los mataran yo fui el que escondía a los profetas de nuestro Dios o sea que Abdias era un camuflado dentro del gobierno qué lindo sería que hubieran camuflados dentro de nuestro gobierno que hubiera gente cristiana evangélica metida en nuestro gobierno para hacer caer el reinado de Jezabel sobre esta ciudad sobre este país gente que se empiece a infiltrar y que salve a los verdaderos cristianos y que interceda por la iglesia evangélica ahora hay un evento salvado por la sangre de Cristo algo así muy grande que están haciendo y nos pidieron la oración para que oramos porque el gobierno le está poniendo trabas le está poniendo trabas porque no quieren que corten las calles no quieren porque es una movilización en todo el país pero no es el gobierno es Jezabel que no quiere que el pueblo cristiano salga a las calles es tiempo iglesia que tú salgas a las calles es tiempo que no te importe si vienen los Jezabel a cortarte la cabeza no importa si tú te tienes que entregar como sacrificio como lo hicieron esos profetas pero no importa tiene que importarte de salvar un país entero como lo hizo Elías Elías quería salvar su pueblo Elías quería salvar su pueblo Elías no callaba no importaba y saben qué él le propuso algo al rey Acab vamos a hacer a ver cuál es tu Dios para que ustedes se animan a decirle yo tengo mi Dios todopoderoso y que vayas a un enfermo y digas mi Dios te va a sanar no la Virgencita de Guadalupe sino mi Dios te va a sanar y que tú pongas las manos sobre ese enfermo y el enfermo se sane tienes que llegar a tener esa fe de Elías esa certeza de que tu Dios no falla cuando tú entras en un nivel de fe sobrenatural Dios concede enseguida la petición de tu corazón y si tú vas a orar por más que no tengas el ministerio de sanidad o de sanar enfermos o de cualquier cosa que Dios te dé pero si tú crees el Señor no falla tu palabra el Señor no falla tu palabra hermanos usted lo único que debe hacer aumentar su fe aumentar su fe si ustedes son una iglesia de fe Dios reparte una medida de fe a cada uno pero es necesario que nosotros vayamos aumentándola poquito a poco es tiempo iglesia que usted suba su nivel suba yo quiero ver cosas sobrenaturales en esta iglesia y que usted iglesia se llene del poder de Dios y que comiencen a ver cosas sanidades no esporádicamente sino todos los días cada reunión cada oración que tú hagas veas el milagro de Dios como lo hizo el pueblo cuando salió de Egipto cada día veían el milagro de Dios pero no sean como el pueblo de Israel que veían el milagro veían el milagro de las codornices veían el milagro del maná veían el milagro de la columna de fuego que los calentaba pero no creían su fe no aumentaba porque siempre era un pueblo criticón un pueblo que siempre decía ay mejor estábamos en Egipto mejor no estabas en Egipto Egipto te tenía cautivo hay gente que cree que estando cautivo se siente más cómodo pero cautivo de quien del diablo a veces no quieres trabajar en las cosas de Dios por miedo porque dices no yo estoy más cómodo calentando gasillas en mi incomodidad ahí estoy tranquilo voy escucho palabras me voy a mi casa cumplo con mi trabajo hago las cosas pero eso no es lo que Dios quiere eso no es lo que Dios quiere ayer hablaba con un cuñado que tengo allá en Argentina el esposo de mi hermana más chica que ellos están en el ministerio de alabanza con la iglesia de mi papá y le decía ¿y qué pensás hacer de tu vida? ¿por qué me decís eso? le digo salí de esa burbuja estás encapsulado Dios tiene un ministerio grande para ti pero tú te sientes cómodo en esa burbuja claro porque mi papá te da todo no es así necesitan un teclado ahí te lo da necesitan esto ahí te lo da no es así necesitas tener sacrificio porque sin sacrificio hermanos Dios no te puede bendecir el pueblo de Israel entró en esa comodidad no vamos a acudir a otro Dios a ver si nos responde pero en ningún momento quisieron hacer sacrificios derribaron los altares de nuestro Dios derribaron los altares de Jehová Dios para empezar a hacer altares a alguien al diablo mismo tú a veces te empiezas a hacer altares a gente a tus propios hijos a tu propio marido no yo dependo del trabajo de mi esposo yo dependo de esto yo dependo de lo otro y eso es hacer un altar a lo que Dios no quiere derribas el altar de Jesucristo derribas el altar de nuestro Jehová Dios lo derribas teniendo confianza en otras cosas teniendo confianza en tu trabajo cuando dejas las cosas y dejas a Dios por otras cosas es tener confianza en el diablo y no en el Dios todopoderoso el Dios todopoderoso es el que te va a dar la salida es el que te va a dar el mejor trabajo aunque vos digas ay pero lo necesito si todos necesitamos ser dinero todos necesitamos ser felices pero el único que te va a dar la felicidad plena y el trabajo que realmente te va a hacer bien es Dios no es Baal ni Acera si no es Dios si Baal ni Acera podía hacer llover pero si Dios se lo permite los dioses esos esos dioses del diablo se sujetan a la orden del Dios todopoderoso porque el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo autoriza el diablo no te puede tocar si Dios no se lo autoriza hasta la muerte misma se sujeta a las órdenes de Dios la muerte es un ángel que está bajo las órdenes de Dios por más que quizás cuando la persona está muriendo está ahí esperando para llevarse la persona o a la muerte hacerle la muerte sacar la persona de sacarle el alma y que el cuerpo sea enterrado ahí está la muerte esperando pero está esperando las órdenes de Dios la muerte está a las órdenes de Dios pero al servicio del diablo ¿cómo puede ser eso? es así porque la muerte es una persona es un ángel que Dios destinó para que le quite la vida a las personas pero siempre tiene que basarse las órdenes del Dios Todopoderoso entonces ¿por qué pedirle a una virgencita? ¿por qué pedirle a un brujo y no pedirle el más grande de todas las cosas? ¿sabe que un día mi esposo fue a un canal de televisión en Argentina a un reportaje venían las fiestas venía Navidad Año Nuevo y uno que tenía un programa de noticias al mediodía viene a buscar a mi esposo al negocio que teníamos y le dice quiero que vengas a hablarme porque voy a llevar un cura voy a llevar un pastor y voy a llevar un payaso y un Papá Noel y un Papá Noel un Santa Claus ya le decimos Papá Noel y se voy a llevar uno de cada situación a ver qué piensan sobre la Navidad entonces mi esposo bueno voy no le dijo ni lo que le iba a preguntar ni nada entonces estaban en la mesa redonda del canal de televisión y empieza a preguntarle al periodista al cura qué pensaba de la Navidad y qué pensaba de esto y qué pensaba de lo otro y cuando le pregunto a mi esposo en vez de preguntarle sobre la Navidad mi esposo había llevado a notado qué pensaba que era predicar sobre Jesucristo que nosotros conmemoramos el nacimiento de Jesucristo ni Santa Claus ni otras cosas ni la Virgencita María ni nada de esas cosas sino predicar a Jesucristo y saben qué le pregunta este hombre lo desenfocó en el momento pero Dios le dio la salida le preguntan ¿por qué ustedes los evangélicos dice no aceptan a la Virgencita María si ella fue la que tuvo a Jesús ella fue por ella vino al mundo la Virgen María fue la que tuvo en su vientre a Jesucristo y por qué ustedes no la respetan no le piden a ella si gracias a ella nosotros tenemos a Jesucristo y mi esposo y mi esposo ¿qué le iba a decir? porque no era discutido había un cura había un papá no era un Santa Claus un payaso y saben qué le dice le hago una pregunta dice ¿quién es el libertador de Argentina Chile y Perú? como aquí el libertador de México ¿quién es el libertador de México? Hidalgo el libertador para el entonces mi esposo le pregunta ¿quién es el libertador de Argentina Chile y Perú? allí es San Martín de los Andes él es el libertador de Argentina Chile y Perú y le dice San Martín le contesta y el hombre le dice ¿y cómo mi esposo le dice al hombre ¿y cómo se llama la mamá de San Martín? y queda el periodista ¿cómo se llama la mamá de San Martín? y le preguntan a los demás y dice la verdad no me acuerdo y le dice si tú no te acuerdas de la madre del que libertó tres países menos yo me voy a acordar de la madre del que libertó todo el mundo entero dice ¿sabes que tienes razón? no sé claro si Jesucristo fue el libertador de todo el mundo entero ustedes veneran a Jesucristo ¿la verdad? te daría un aplauso Juan Carlos le dice pero ¿saben qué tremendo? si nosotros pusiéramos esa mirada nosotros el libertador del mundo entero no fue ni Hidalgo ni fue San Martín sino fue Jesucristo porque si no hubiera sido por él en la muerte que él tuvo nosotros no estaríamos acá libres seríamos hijos del diablo estábamos destinados a perdición como Judas pero tú fuiste salvo por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la virgencita de Guadalupe o las virgencitas que hay que todas acomodan a su manera van a caer cuando tú creas en el Dios todopoderoso empieza a creer iglesia como lo hizo Elías y Elías hizo ¿saben qué a la red? dice vamos a matar vamos a hacer un holocausto vamos a hacer un altar y vamos a ver el Dios que responda con fuego ese es el verdadero Dios le dice le voy a dar la oportunidad para que lo hagan primero y ellos mataron mataron a su su ofrenda para que cayera fuego del cielo y pusieron la leña y dice que danzaban alrededor del altar danzaban y se cortaban las manos ¿saben qué demonio es el que se mete? los demonios que se le meten a los chicos que se cortan las manos no ha visto esos muchachos que se visten todos de negro y viven cortándose ese es el demonio de Baal y de acera que se meten esos chicos creyendo que hacen los sacrificios de esa manera el Señor va a responder el Dios de ellos va a responder no responde lo único que hace es destruirlo todo el tiempo y mientras Elías esperaba que ellos el fuego cayera esperaba riéndose yo me lo imagino a Elías a ver cuántos se lo imaginan que hacían vamos griten más fuerte le decía se ve que está durmiendo su Dios se ve que se quedó dormido se ve que se puso sordo y todas cosas iráticamente que lindo su niño puede hacer eso ¿no? le decía ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu brujito? ¿dónde están las cosas que acudiste primero? nuestro Dios es el Todopoderoso él hablaba así porque tenía la confianza plena en el Dios Todopoderoso que iba a cumplir y esperó hasta la tarde le dio un tiempo lo que quisieran y cuando le tocó la oportunidad a él dice tráiganme agua tiren hizo una zanja alrededor de la estar de él puso doce piedras en simbolismo de las doce tribus de Judá y puso doce piedras hizo una zanja alrededor ¿para qué hizo la zanja? para que el agua que escurriera pero no puso el agua alrededor de la zanja sino tiró el agua alrededor encima por todos lados del altar mojó la leña mojó el holocausto mojó todo todo quedó empaspado en agua es para decirle miren que mi Dios es poderoso le echo agua igual hace el milagro le pongo las cosas que le toma igual Dios va a hacer el milagro porque el agua es contraria al fuego imagínense si no les prendió el de ellos que ni tenía agua iba a prender el de él si yo les digo esto va a prender el fuego se va a prender el fuego y lo mojamos en agua ninguno de ustedes creería que se prendería el fuego porque la fe es mínima la fe es mínima en el pueblo cristiano la fe es mínima la gente no cree por eso el avivamiento se está retrasando en México por la incredulidad de la gente la gente tiene que empezar a creer es necesario que comiencen a creer hermanos es tiempo de creer pero con todas nuestras fuerzas ahí había uno solo si uno solo tuviera la fe que tiene Elías aquí esto se llenaría de fuego tendrían que venir los bomberos creyendo que se está prendiendo el fuego pero en realidad es el fuego de Dios ¿cuántos quieren el fuego en esta iglesia? ¿cuántos quieren el fuego? ¿cuántos quieren el fuego? yo creo que en esta iglesia tiene que venir el fuego un fuego como nunca antes y que se basan llenos todo del Espíritu Santo es tiempo iglesia que comience en una iglesia para que las demás crean las demás crean cuando pasó esto hace años atrás en Ángela Peralta que dice que fueron los bomberos ahora sabe lo único que quedó fue la llamita de un dibujito en un castillo y la llamita recordó tanto pero es tiempo de que vuelva así como en Ángela Peralta que comience aquí y la gente yo me decían me contaban que la gente iba corriendo vamos a la iglesia de Ángela Peralta por eso quedó así por la calle donde está ubicada la iglesia porque la gente iba corriendo porque había visto el fuego la gente necesita ver para creer y si ustedes no creen con anticipación a lo que se viene Dios les va a mostrar el poderío y la fuerza y la potencia que Dios tiene hacia esta iglesia ¿cuántos quieren ver el fuego? ¿cuántos quieren ver el fuego? yo quiero ver el fuego yo quiero ver el fuego yo quiero ver el fuego en esta iglesia empieza 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 dale un aplauso de fuego tiene sus labios porque con este aplauso no se mueve nadie Gloria y saben Elías pidió Señor Tú eres el Todopoderoso Tú no me vas a dejar pidiendo manda el fuego del cielo y saben que Dios mandó el fuego dice que consumió el holocausto hasta las piedras las consumió imagínense para que se consuma por la piedra el calor y el fuego la temperatura que fue es un fuego que nunca se acaba es un fuego el fuego de Dios hermanos cuando entra el fuego de Dios en tu vida quema hasta lo más impuro quema todo lo que no le agrada y empieza a quemar por eso es necesario que Dios mande fuego en las iglesias no tanta lluvia sino el fuego el fuego el fuego el fuego porque la iglesia cristiana evangélica necesita quemar todas las impurezas para que baje la lluvia del cielo para que baje la lluvia del cielo cuando fue quemado el holocausto Elías le dice a su criado a su colaborador le dice ve y mira sobre el mar y que ves el criado el criado iba y miraba y dice no veo nada el criado el criado el criado ¿saben cuántas veces nos hizo ir? siete veces y en la séptima vez el criado que vio a ver si alguno sabe que vio como la canción que cantaban que dice que vio una nubecita pero primero para ver la nubecita de lluvia debemos quemarnos debemos quemar todo lo que no le agrada al señor tu corazón de piedra se debe quemar él puso las doce piedras en el holocausto porque era necesario que las doce tribus de judá debían quemarse y purificarse ante los ojos del señor lo puso en simbolismo como un acto profético tú tienes que poner tu corazón para que el señor lo queme y convierta un corazón de piedra en un corazón de carne el corazón de carne comienza a sentir las cosas de Dios en cambio un corazón de piedra endurece tanto las cosas que el señor no puede enter porque hay un problema hermanos nuestro corazón tiene una puerta y la puerta tiene un picaporte como una manija no sé como le llaman aquí una manija del lado de adentro y la única que lo puede llegar a abrir eres tú Dios es un Dios prudente Dios es un Dios sensato Dios no es como el diablo que el diablo directamente abre la puerta sin que le den permiso se mete y te mete los demonios y te manda darlos en tu mente no le interesa si tú le abres o no le abres él se mete igual pero Dios pero Dios Dios es un bendito Dios es sencillo Dios no se va a meter en tu vida si tú no lo dejas entrar al diablo le damos más entrada que al mismo Dios le abrimos la puerta ven diablo entra pero cuando viene la presencia del Señor cuando viene el fuego de Dios en tu vida ay que van a decir los hermanos que estoy llorando y que van a decir que estoy tirada del piso que van a decir que estoy endemoniada que van a decir te importa más lo que digan los hermanos que lo que diga Dios mismo hermanos es tiempo de empezar a agradar a Dios no a los hombres no podemos agradar a los hombres no podemos agradar a las personas a nadie no vas a encontrar agradado en el 100% de la gente siempre te van a encontrar algo para que criticarte pero a vos que te importa a mi no me importa si me critican o digan lo que digan de mi a mi me importa lo que diga el señor de mi y tu tienes que decir lo mismo si tienes que importar lo que Dios diga a encontrar a Dios que te ofrenda que te holocausto llegue como un perfume agradable al perfume del perfumista quien es el perfumista en cambio las moscas muertas hacen hereder el perfume del perfumista no tengas moscas muertas las bocas muertas se acercan a algo podrito no hagas herer las cosas no hagas sentir un mal olor al señor y que diga ay que fregancia horrible que está largando esta persona pero es con misericordia te va a hablar te va a hablar pero nunca se va a meter de prepo en tu corazón si no va a pedir permiso es tiempo es tiempo que tu piedra que tu corazón de piedra se ablande y se convierta en un corazón de carne hermanos y saben que Elías logró eso pero cuando llegó la palabra de lo que había hecho Elías a Jezabel fíjense que poderío tenía esa mujer que poderío tiene ese espíritu de Jezabel cuando llegó la palabra de lo que había hecho porque después que él hizo el holocausto mató a los 450 profetas de Baal a filo de espada tra 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 y lo cortó y yo me lo imagino que los ponía sobre un coso me imagino cuando mi papá había comprado unas gallinas y las tenía en el taller y el mecánico y las tenía en el taller y las gallinas se habían ensuciado todas con aceite de motores de los autos porque andaban ahí entre él porque a mi papá le gustan los bicheros le gustan las mascotas y todo esto nació el día del animal entonces en un día mi mamá le decía pero Cito matá a esas gallinas que lo único que hacen es ensuciar pero dejálas son mi compañía las tenía como compañía pero si las compraste para comerlas las gallinas los pollos donde se conocen las pollos y y las había comprado porque estaban baratas pero ni sabía matar las gallinas y un día se cansó tanto que mi mamá la telagraba la telagraba y agárra le dice bueno las voy a matar agarró un casco de esos de los autos que se ponen para levantar un pedazo de madera grueso y una chica de mano y agarró puso las gallinas ¡pá! y agarraba la otra ¡pá! y las gallinas salían ensalzando sin cabeza yo me imagino que elías hizo lo mismo que agarró los profetas ¡pá! porque matar a cuatrocientos ¡eh! mi papá mató como 20 de ayer y quedó cansado imagínense matar más de cuatrocientos profetas del diablo y cortarle la cabeza yo creo que debe haber agarrado una guillotina y ¡pá! sigue ¡pá! el que sigue ¡pá! el que sigue ¡pá! y los mató imagínense como está Jezabel imagínense cuando tú te dispones a matar todas las cosas que están dentro de tu vida a sacarlas cuando tú te dispones a sacar los demonios los espíritus que te están trabajando dentro cuando dice ¡basta ya! tú diablo no puedes más conmigo el diablo empieza a enfurecerse el diablo empieza a temblar en el infierno porque cuando tú te dispongas a trabajar en el reino de los cielos el diablo se va a enojar y el diablo te va a atacar Jezabel estaba enfurecida estaba enfurecida porque Elías le había matado los cuatrocientos profetas de ella los cuatrocientos profetas del diablo cuando tú te dispongas amada el infierno va a temblar el infierno va a temblar y Dios me va a venir a decir vamos Lili vamos Lili porque el infierno está temblando porque tú estás predicando la verdad vamos sigue predicando porque la gente se está activando las mujeres se están activando el día viernes fui a una reunión y eran más duras las mujeres religiosas pariseas me miraban que me puede venir a enseñar esta piba no piba lo dice esta chavita porque tenían más años que matusalén y me mataban y me mataban y me mataban como diciendo este que nos va a enseñar que se cree sencillito y carismático como lo dicen a los argentinos pero no es que seamos así sino que tenemos la autoridad de Dios y saben que me reenojé en el momento me enojé porque le digo pareciera que estuviera hablando a hijas del diablo y no a hijas de Dios que vienen a buscar ustedes vamos a cortar la predicación y las hice levantar y las hice habían tres pastoras con sus mujeres porque era una reunión de mujeres y las hice que rodearan a sus pastoras y cuando me fui acercando hermanas no se imaginen vómitos por todos lados la iglesia quedó toda a vomitar un olor que me llegué casi a descomponer llegué a la descompuesta a mi casa porque claro ver tantos vómitos y cuando pedí ayuda hermanos pedí ayuda le digo pastoras déme a alguien que esté en la liberación por favor porque estaba sola me había acompañado una chica que me estaba filmando y tuvo que dejar de filmar para ayudarme apenas me acercaban y se manifestaban los demonios hermanos se manifestaban y eran vómitos y vómitos claro ¿cómo iban a recibir si estaban todas entemonianas? ¿cómo iban a recibir? iglesia primero tiene que ser libre primero el fuego te tiene que quemar primero el fuego te tiene que partir primero el fuego tiene que sacar todas las impurezas para que tú recibas la bendición para que puedas ver esa nubecita aunque sea con el tamaño de una mano que puedas empezar a ver esa nubecita que se viene se viene la nube se viene la nube sobre esta iglesia se viene la nube pero el tiempo el fuego queme el fuego queme el fuego queme el fuego queme para empezar a ver la nube aunque la veas chiquitita quizás tu mano es muy grande para lo que ves pero la nube está la nube está la nube de gloria está sobre esta iglesia pero el señor tiene que quemar el señor tiene que quemar que va a Dios tiene que quemar que su Cristo tiene que quemar el Espíritu Santo tiene que quemar todo lo que no le agrade porque el señor posa en santidad el señor baja en santidad el señor baja cuando hay excelencia cuando hay pureza no va a bajar cuando haya nada malo hermanos es tiempo de que convencemos cuando quieren ver esa nubecita y que esa nubecita comience 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 a agrandarse y que se lleve todo este espacio todo este espacio de la nube de la nube de gloria y comience a bajar la lluvia como pasó en esos tiempos que la nube abarcó todo el territorio y empezó a bajar la lluvia y empezó a llover sobre Israel donde tiempo que no llovía hermanos Elías lo único que lo hizo desmayar un poco fue la palabra que le largó a Jezabel fíjense un hombre que mató cuatrocientos profetas le tuvo miedo en la palabra profética por eso tú tienes que conocer el espíritu que sabe cuando está porque está trabajando dentro de las iglesias está trabajando ha tomado iglesias cristianas católicas ha tomado barrios ha tomado villas ha tomado colonias ha tomado hasta el país entero de México camuflado con la vicencita de Guadalupe la gente cree queja y hasta los mismos cristianos a veces la respetan no le piden nada pero la respetan el otro día miraba teníamos unos cuernos salidos por abajo y la gente no se da cuenta no se da cuenta está basada en el diablo mismo y la gente no se da cuenta iglesia ustedes deben levantarse contra eso tienen que levantarse ustedes que son mexicanos pueden 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 imagínense si yo me pudiera gritar en las calles como argentina me meten presa ustedes que son mexicanos háganlo tienen esa autoridad defiendan su pueblo defiendan su patria pero no con la virgencita ni diciendo viva México sino viva Cristo